Este fin de semana fueron capturados dos cocodrilos, el primero de dos metros de longitud en playa pie de la cuesta cerca de la zona rocosa ubicada a un lado del panteón. El reptil fue sometido por los pescadores quienes lo entregaron a bomberos para remitirlo a inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Otro cocodrilo más fue capturado mientras nadaba en la alberca de una escuela privada ubicada en la glorieta de Puerto Marqués. Hemos estado trabajando esa parte que pone en riesgo a la ciudadanía, a los habitantes y nos preocupa porque todos esos cocodrilos salieron del cocodrilario que se encuentra en Metlapil. Entonces con esto del huracán se inundó todo eso, era un río prácticamente y entonces se salieron los reptiles y ahora nos toca volverlos a recolectar, volverlos a atrapar y llevarlos a lugares más seguros. Se están llevando a una área que está resguardada aquí en Coyuca de Benítez, al menos de manera provisional. A la fecha han sido capturados 20 cocodrilos en diferentes partes de Acapulco. Por su parte, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Ángel Almazán Juárez, dijo que la mayoría de los saurios arrastrados por la corriente de agua provocada por el huracán John estaban en la unidad de manejo ambiental Acutus, ubicada en la zona diamante de Acapulco. Yo creo que nos hacen falta más porque no solamente es del cocodrilario, sino también de la Laguna Negra de Puerto Marqués. Ustedes saben que también ahí hay cocodrilos y como subió el agua, pues también ellos tendieron a emigrar a otros lugares, a extenderse, no solamente estar concentrados en esa parte. Con información de Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias. Gracias por ver el video.